Hola, bienvenidos niños y niñas a la clase de ciencias naturales de tercer grado. Les saluda la maestra Damaris Ulloa, Escuela Urbana Ramón Rosa, El Paraíso Copán. Espero estén muy bien y estén practicando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Entre las medidas de bioseguridad que debes estar practicando tenemos las siguientes. Las medidas básicas de bioseguridad que debes estar practicando son las siguientes. Lávate constantemente las manos con agua y jabón y utiliza gel antibacterial al 70%. No saludes de beso ni de mano. Desinfecta las superficies que toques. No compartas alimentos ni bebidas. Usa mascarilla en todo momento al salir de casa. Respeta la distancia social de 2 metros. Sé responsable. Si manifiestas síntomas, aíslate en casa y llama al 911. La Secretaría de Educación ha tomado a bien desarrollar una estrategia en respuesta a la emergencia que atraviesa nuestro país a causa del COVID-19. Esta estrategia lleva por nombre Te Queremos Estudiando en Casa. En esta sesión abordaremos el tema Recursos Naturales y Artificiales. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a iniciar la clase con la narración de una pequeña historia. Hace muchos años, don Mario se trasladaba de la montaña del Mogote hacia la ciudad de Juticalpa, montado en su mula. Pasando por una quebrada, se detuvieron a tomar un poco de agua ya que tanto su mula como él tenían mucha sed. Cuando don Mario quiso montar su mula, el animal tenía su pata hundida en el lodo de la orilla de la quebrada. Le ayudó a sacarla. En su afán por continuar el camino, observó un material brillante y de color amarillo. Se trataba de unas pepitas de oro. Al llegar a la ciudad, mostró a la maestra del pueblo y ella le comentó. Don Mario, lo que usted acaba de encontrar es un metal precioso llamado oro. En los suelos de Honduras existen muchas riquezas en plomo, hierro, plata y oro que son explotados por las compañías mineras. Por eso, en la escuela, enseñamos la canción Como yo conozco a Honduras. Como yo conozco al mundo y a cualquiera doy razón, hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación. ¿Dónde está la más famosa, bella ruina de Popal? Dos brevíos que abrazan, oro puro y sin igual. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, doble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, doble cuna de Francisco Morazán. ¿Dónde está la más famosa, bella ruina de Popal? ¿Dónde está la más famosa, bella ruina de la ciudad? ¿Dónde está la más famosa, bella ruina de la ciudad? que quieran trabajar. En Honduras, en Honduras, en Honduras, doble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, doble cuna de Francisco Morazán. Bueno, ya escucharon parte de esta hermosa canción, que menciona algunas de las riquezas de nuestro país. Ahora me pueden ayudar a responder unas preguntas sobre la historia narrada anteriormente. ¿Qué fue lo que encontró Don Mario? Muy bien, unas pepitas de oro, que es un metal precioso, ¿verdad? ¿Creen que el oro encontrado por Don Mario es un recurso natural o artificial? Muy bien, es un recurso natural. ¿En qué lugar encontró Don Mario las pepitas de oro? ¡Ajá! En la quebrada de la montaña del Mogote, en Juticalpa, en el departamento de Olancho. ¿Qué otros minerales se encuentran en los suelos de Honduras? Muy bien, plomo, hierro, plata, cobre, zinc y muchos más, ¿verdad? Bueno, como dijimos al inicio, vamos a ver el tema recursos naturales y artificiales. Los objetivos de este tema son 1. Establecer diferencias entre recursos naturales y artificiales 2. Enumerar productos de origen vegetal, animal y mineral 3. Enumerar productos de origen artificial 3. Bueno, en esta sesión hablaremos específicamente de los recursos naturales. Para empezar diremos que los recursos naturales son las riquezas que nos proporciona la naturaleza sin que intervenga el hombre para su formación. 4. Que un recurso natural es un bien, una sustancia o un objeto presente en la naturaleza y explotado para satisfacer las necesidades y deseos de una sociedad humana. 5. Por lo tanto, se trata de una materia prima. Entre las necesidades que tenemos como sociedad humana están 6. Necesidad de vestuario como ropa, entre ellos blusas, faldas, vestidos, pantalones, calcetines, etc. 7. Calzado como ser botas, sandalias, chinelas, etc. 8. Así como también fajas, sombreros y corbatas. 9. También tenemos necesidad de alimentación 9. Como el consumo de carnes, lácteos, vegetales, frutas y minerales 10. De los que obtenemos muchos nutrientes. 10. También tenemos necesidad de una vivienda la cual para su construcción necesitamos materiales como madera, arena, bloque, cemento, láminas de zinc o tejas, canaleta, tuberías, clavos y muchas herramientas. 11. Necesidad de salud como medicamentos e instrumentos usados en medicina y entre otros. 12. Todas estas necesidades las cubrimos con materias primas extraídas de los recursos naturales. 12. Bueno, en este esquema podemos observar la clasificación de los recursos naturales y como podemos ver, se clasifican en recursos renovables y no renovables. 13. Entonces diremos que los recursos renovables son los que se pueden utilizar una y otra vez siempre y cuando cuidemos su regeneración. 14. Por ejemplo, las plantas, los animales, el agua, el suelo, mareas, luz solar, viento, etc. 15. Y los recursos no renovables son los que al ser utilizados no pueden ser regenerados. 15. Estos no pueden ser producidos, cultivados ni regenerados de manera rápida y que la naturaleza no puede crearlos en un tiempo corto. 16. Ejemplos son los minerales, el petróleo, el carbón, etc. 17. Para poder extraer estos recursos se requieren actividades con las cuales se retiran los recursos de la naturaleza que luego se procesan para elaborar nuevos productos. 17. Ejemplos de estas industrias extractivas son 18. La cacería y la captura de animales que son actividades donde matan o capturan los animales para obtener su piel y luego serán usadas para elaborar prendas de vestir. 18. Otra es la minería 18. La extracción de los minerales que se acumulan en el suelo o subsuelo en forma de yacimientos que serán usados para diferente fin. 19. La extracción del petróleo y gas que es la forma de sacar el petróleo y el gas natural de sus lugares de origen del cual se obtendrán combustibles y otros productos. 19. También la silvicultura que es un conjunto de actividades relacionadas al cultivo, cuidado y explotación de los bosques para obtener madera y otros materiales. 20. Todas estas actividades pueden agotar mucho los recursos naturales, pero estos pueden reponerse manteniendo así un flujo. 21. Algunos toman poco tiempo de renovarse, como es el caso de los cultivos agrícolas, mientras que otros, como el agua, los bosques, los minerales, el petróleo, toman un tiempo comparativamente más largo para renovarse y son fácil al agotamiento por el exceso de su uso. 21. Los recursos naturales o la materia prima se clasifican de acuerdo a su origen en vegetales, animales y minerales, de los cuales estaremos hablando en las próximas clases. 22. En conclusión, niños, podemos decir que los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas. 23. Estos recursos son utilizados y transformados por el hombre para satisfacer sus necesidades diarias. 24. Bueno, hasta aquí concluimos con parte de este tema. Como tareita te queda enumerar en tu cuaderno 5 recursos naturales. 25. Gracias niños y niñas por su atención. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este hermoso tema. 25. Recuerda que te queremos estudiando en casa. 26. Diosito le guarde. Hasta la próxima.